Cuando uno intenta imaginarse a un miembro de la mafia, suele pensar en hombres de aspecto peligroso armados con armas semi-automáticas. Numerosas bandas, cárteles y organizaciones criminales están suelen estar dirigidas y formadas por hombres. Sin embargo, algunas mujeres han demostrado que el liderazgo en estos grupos no siempre está limitado por el género. A pesar de esta abrumadora falta de femenina, muchas mujeres han demostrado que pueden ser tan calculadoras y peligrosas como sus homólogos masculinos. Judy Moran. Nacida el 18 de diciembre de 1944, Judy Marianne Moran era la matriarca de la familia criminal más conocida de Melbourne, la familia Moran, y la madrina de la mafia de Melbourne. De Melbourne, la familia Moran, y madrina de la mafia de Melbourne. No se sabe sobre los primeros años de Judy. Sin embargo, es cierto que se casó con Leslie John Johnny Cole en 1963. 1963 y la pareja tuvo un hijo llamado Mark. En 1982, Leslie John Cole fue asesinado en Sydney en un conflicto entre bandas relacionado con las drogas. En aquel momento, Judy ya se había divorciado de John y mantenía una relación con Lewis Moran, un delincuente irlandés australiano y patriarca de la familia Moran. En 1966, Judy se casó con Lewis y la pareja tuvo un hijo, Jason Moran. Sin embargo, los Moran se separaron en 1995. Aunque Judy y Lewis Moran estaban divorciados, sus hijos tenían vínculos con las actividades delictivas de la familia y la vida como Moran no era ni segura ni larga. A principios de la década de 2000, se produjo una oleada de muertes en la Moran. Su primer hijo, Mark, fue asesinado en 2000. Luego, su otro hijo, Jason, fue asesinado poco después, en 2003. En 2004, su exmarido Lewis fue asesinado. Los tres hombres supuestamente murieron durante los peores enfrentamientos entre bandas de la ciudad. A las pocas semanas de la muerte de su exmarido, Judy supuestamente contrató al agente de famosos Harry M. Miller para escribir y publicar su autobiografía. Afirmó que quería utilizar el libro para contar su historia y limpiar el nombre de su marido. El libro My Story salió a la venta en febrero de 2005. Una semana después, la editorial se vio obligada a retirar el libro del mercado. Se vio obligada a retirar el libro tras revelarse que contenía acusaciones falsas sobre Fred Sylvester, un detective victoriano fallecido. El libro se reimprimió sin las falsas acusaciones y volvió a publicarse en mayo de ese mismo año. El 15 de junio de 2009, el cuñado de Judy, Des Tuppens, Moran, fue encontrado muerto en Ascot Ball. Al día siguiente, Judy Moran y otros tres sospechosos fueron detenidos y acusados de el asesinato de Des Moran. Sus dos cómplices conocidos eran Susanne Cahn, de 45 años, cuñada de Jason, el hijo fallecido de Judy, y Geoffrey Amour, de 43 años, compañero de Kane. Judy Moran y Susanne Cahn fueron acusados de encubrimiento, mientras que Geoffrey Amour fue acusado de asesinato. Amour fue acusado de asesinato. Durante su juicio, la policía reveló que Judy fue el conductor que se dio a la fuga en el asesinato a tiros. Presentaron imágenes de CCTV que supuestamente mostraban a Judy como el conductor explorando dónde se suponía que estaba Des Moran en la mañana de su muerte. También mostraron imágenes donde los transeúntes parecían haber estado huyendo del del tiroteo. La policía también descubrió el coche de huida en su garaje y los guantes blancos que ella supuestamente llevaba mientras conducía. Encontraron una pistola en el coche de la huida y mientras registraban su casa, encontraron una caja fuerte, escondida detrás de una estantería. La caja fuerte contenía tres pistolas, una peluca, dos matrículas robadas y ropa que coincidía con descripciones de los testigos de los tiradores. El 17 de junio de 2009, el Tribunal de Magistrados de Melbourne denegó la libertad bajo fianza a Judy y Suzanne Kane, basándose en que su acceso a las armas las convertía en sospechosas. De que su acceso a las armas las convertía en un peligro para la comunidad. El 9 de junio de 2011, Judy Moran fue declarada culpable de asesinato por orquestar el tiroteo contra Des Moran. Al día siguiente, fue condenada a 26 años de prisión, con un mínimo de 21 años sin libertad condicional. Ma Barker, Arizona Donnie Clark, conocida popularmente como Kate Barker o Ma Barker, era la madre de los chicos que formaban la mitad de la banda Barker-Carpis durante la época del enemigo público. La La banda Barker-Carpis era una de las bandas criminales más destacadas, cuyas actividades ocupaban el tiempo de la prensa y la vida de los civiles del Medio Oeste de Estados Unidos. Durante la vida de la banda, Ma Barker tenía fama de matriarca del crimen, despiadada y despiadada que organizaba y controlaba las actividades delictives de sus hijos. Nacida en Ashgrove, Missouri, como Arizona Donnie Clark, Ma Barker se casó con George Barker en 1892, la pareja tuvo cuatro hijos durante el Herman, Lloyd, Hartford y Fred. Viviendo como una familia pobre y analfabeta en Tulsa City, los informes afirman que los Barker tienen un largo historia de delincuencia. El primer registro de sus actividades delictivas se remonta a 1910, cuando las autoridades arrestaron a Herman Barker por robo en carretera, tras atropellar a un niño en su coche de huida. Con el paso del tiempo, los Barker se involucraron en delitos más graves y atroces. Delitos más graves y atroces, como asesinatos, secuestros y robos a mano armada. Sin embargo, la contribución de más secuestros y robos de la banda nunca se ha documentado con precisión, aunque de que solo actuaba como una figura maternal para sus hijos delincuentes y viajaba con ellos por todo el país. Con ellos por todo el país. El 29 de agosto de 1927, Ma perdió a su primer hijo, Herman, en un tiroteo con agentes de policía en Wichita, Kansas. Herman mató a un agente durante el tiroteo disparándole en la boca a quemarropa, a quemarropa. Intentó escapar, pero no legó leos antes de estrelar su vehículo de huida. Huida. El accidente le dio gravemente herido, pero Herman se suicidó antes de que la policía pudiera detenerle. En 1928, todos los chicos de Ma cumplían condena en diferentes prisiones federales y estatales. Lloyd Barker estaba encarcelado en la penitenciaría federal de Leavenworth, Kansas. Arthur estaba en la prisión estatal de Oklahoma. Y Fred estaba en la prisión estatal de Kansas. Ese mismo año, Ma Barker se divorció después de echar de casa a su marido, George. Otros informes afirman que dejó a Ma y a sus hijos después de que su vida criminal y sus consecuencias, especialmente la muerte de Herman, fueron demasiado para él. Mientras sus hijos estaban en la cárcel, Ma vivía en la miseria, sin trabajo y sin marido. Su suerte empezó a cambiar, en su suerte empezó a cambiar cuando conoció a su marido, Arthur W. Dunlop, en 1930. En 1931, su hijo Fred salió de la cárcel. Después de su liberación, se unió a su compañero ex convicto Alvin Carpiz para paraformar la banda Barker Carpiz. La banda sembró el caos hasta que mataron al Sheriff C. Roy Kelly en West Plains, Missouri, el 19 de diciembre de 1931. Un crimen que les obligó a huir de la región. Después de su liberación en 1932, Arthur se unió a Carpiz y su hermano, Fred, para formar el núcleo de la banda Barker Carpiz. Al poco tiempo, el grupo se trasladó a St. Paul, Minnesota, donde Paul, Minnesota, donde ampliaron sus operaciones de robo para incluir el secuestro bajo la protección Paul, el jefe de policía Thomas Big Tom Brown. Paul, después de recibir un soplo de que la policía había descubierto su escondite. Descubierto su escondite. El grupo huyó a Menomony, Wisconsin. En 1993, el grupo había Paul, Minnesota, donde secuestraron a dos ricos hombres de negocios, William Hamm y Edward Bremer, por un rescate combinado de 300.000 dólares. El secuestro de Edward Bremer fue la última gran actividad delictiva de Ma y la banda Barker Carpiz, el FBI. El FBI aplicó toda su fuerza sobre la banda, obligándoles a abandonar St. Paul por segunda vez. Sus chicos escondieron a Ma en varios apartamentos de la zona de Chicago mientras intentaban blanquear el rescate. El 8 de enero de 1935, el FBI detuvo a su hijo Arthur en Chicago y le encontró un mapa que les condujo al escondite de Ma, que les condujo al escondite de Mike Barker y su otro hijo, Fred. Los agentes rodearon la casa y exigieron la rendición. Pero Fred abrió fuego contra los agentes. Tanto Fred como Ma fueron en un intenso tiroteo que duró horas. María Lichardi. La Camorra es uno de los grupos mafiosos más antiguos y conocidos de Europa. En Europa y sus alrededores. Desde su creación en el siglo XVII, las actividades de la Camorra han contribuido a los altos niveles de asesinatos en las zonas en las que opera. Y el gobierno italiano la considera la más asesina y violenta. El gobierno italiano la considera la organización criminal más violenta y asesina de Italia. La organización, los principales negocios de la organización incluían el chantaje, el tráfico de drogas, la falsificación y el blanqueo de dinero. Blanqueo de dinero. Este fue el patrimonio y el legado que María Lichardi heredó por derecho de nacimiento. Nacida el 24 de marzo de 1951, María Lichardi, apodada La Picolina, se crió en el suburbio napolitano de Seconden. Suburbio napolitano de Secondigliano, conocida base de operaciones del clan Lichardi. Todos sus miembros de su familia eran miembros de la Camorra. Su padre era un popular jefe local de la región. Uno de sus hermanos, Genaro Lichardi, conocido popularmente como Assigna, ascendió en la Camorra y se convirtió en uno de los jefes del clan. Ascendió en la Camorra y se convirtió en jefe de clan y miembro fundador de la alianza de Secondigliano. A mediados de los 90, un cambio de poder dentro de uno de los clanes de la Camorra dio paso a una era de terror en Nápoles y las ciudades vecinas. En Nápoles y ciudades vecinas. Tras el arresto de su marido en 1993 y de sus dos hermanos, María Lichardi subió al poder y asumió la jefatura de la mafia. Poder y asumió la jefatura del clan. Se convirtió en la primera mujer jefe del clan Licardi y la madrina de la alianza Secondigliano. Bajo su liderazgo, la organización, que era popular por su imagen abierta y violenta, se hizo más sofisticada y secreta, lo que la hizo más poderosa. María no era ajena a las responsabilidades administrativas de dirigir un cártel. Poco después de convertirse en jefa de la alianza, María Lichardi aportó control y estabilidad a las facciones enfrentadas y propuso que los clanes compartieran la ciudad para para ampliar su negocio de la droga y el crimen organizado. Esto condujo a la formación de una frágil coalición de 20 clanes de la Camorra. Bajo su liderazgo, el clan de la Camorra se desvió de su código, que les prohibía beneficiarse de la prostitución. Creó una red comprando chicas a la mafia albanesa por 2.000 dólares. 2.000 dólares. Muchas chicas llegaron con la promesa de un trabajo legítimo y una vida mejor, sólo para ser esclavizadas y obligadas a prostituirse. A mediados de los años 90, las actividades de la mafia prosperaban, y su tráfico de drogas supuestamente generaba medio millón de dólares. De medio millón de euros al día. El reinado de María transcurrió sin sobresaltos hasta que surgió un qué, surgió un desacuerdo sobre un envío de heroína sin refinar en la primavera de 1999. El clan Lorusso, uno de los clanes de la Alianza de la Camorra, actuó a espaldas de María y distribuyó heroína pura y sin refinar a la Camorra. Heroína pura sin refinar al mercado, lo que provocó la muerte de muchos adictos en las calles. Como resultado, las autoridades se centraron en los clanes de la Camorra y detuvieron a muchos de sus líderes. La desobediencia y posterior secesión del clan Lorusso provocó la desintegración de la Alianza. Desintegrara y desembocara en una guerra total. Los clanes se enfrentaron por territorios en una lucha que que se cobró la vida de más de 120 personas en Nápoles. El daño y los efectos de la guerra fueron graves para las autoridades. Iniciaron investigaciones sobre María Licardi y posteriormente fue en la lista de los 30 italianos más buscados en 2001. Se convirtió en fugitiva y con la ayuda de una red de protección de élite, evadió la captura durante dos años. Mientras mientras huía, siguió trabajando como jefa del clan Licchiardi. En enero de 2001, al parecer bombardeó la casa del fiscal Luigi Bobbio como advertencia para que dejara de investigar las actividades de su clan. Las actividades de su clan. El 14 de junio de 2001, la policía de Nápoles detuvo a María Licchiardi en Mélito, cerca de Nápoles. Fue acusada y condenada a prisión. En prisión, mantuvo su control sobre el clan. El clan. Después de casi ocho años, María fue liberada en 2009. El 26 de junio de 2019, se convirtió en fugitiva por segunda vez, tras escapar por los pelos de una operación anticamorra contra la Alianza de Secundigliano. Unos dos meses después, el 7 de agosto de 2021, las autoridades detuvieron a María Licchiardi en el aeropuerto Ciampino de Roma cuando viajaba a España. Virginia Hill. ¿Cómo puede una granjera de un pequeño pueblo del sur convertirse en una de las figuras femeninas más icónicas de la historia de la mafia? De la historia de la mafia. Esta fue la pregunta que el senador Charles W. Tobey, de New Hampshire, planteó a la encantadora pero tímida Señorita Hill durante las audiencias del Comité Kefauber del Senado sobre el crimen organizado en 1951. Organizado en 1951. A lo que la senorita Hall contestó, soy la mejor puta del maldito mundo. Mundo. Nacida en Lipscomb, Alabama, el 26 de agosto de 1916, Oni Virginia Hill, apodada reina de la mafia por los medios de comunicación, fue una célebre prostituta estadounidense, apodada reina de la mafia por los medios de comunicación. Su ascenso al poder en la clandestinidad criminal comenzó tras convertirse en mensajera de altos cargos de la mafia de Chicago a mediados de los años 30. En 1933, Virginia, que entonces tenía 15 años, se marchó de Georgia a Chicago con Randall, su marido adolescente. Virginia esperaba escapar de la pobreza de su pequeño pueblo y se trasladó a la ciudad con la esperanza de entrar en la industria pornográfica. Se divorció de su marido un año después de mudarse a Chicago. Durante el Durante la Feria Mundial del Ciclo de Progreso de Chicago de 1923, Consiguiu trabajó como camarera para complementar sus ingresos como trabajadora sexual. Como trabajadora sexual. La joven Virginia se convirtió en el interés amoroso del rico jugador y corredor de apuestas Joseph Epstein. Epstein era el lugarteniente de Jake Gusick en el negocio de las apuestas. Poco después, se convirtió en Epstein. Años más tarde, Epstein le diría a Meyer Lansky, una vez que esa chica está bajo tu piel, es como un cáncer. Es incurable. A través de Epstein, Virginia Hill se convirtió en parte de la organización criminal Chicago Outfit. Sus conexiones la pusieron en contacto con muchos de los nombres más importantes de la organización, incluyendo hombres como Rocco Fischetti, Lucky Luciano, Frank Nitti y Joe Adonis. Se hizo amiga y, al parecer, mantuvo relaciones sexuales con la mayoría de ellos. Además de ser amante de la mafia, empezó a trabajar como mensajera para ellos, transportando grandes cantidades de dinero y entregando mensajes entre ellos. Grandes cantidades de dinero y la entrega de mensajes entre ellos. Era conocida por tener algo más que otro par de curvas. Los informes afirman que era una figura central para la inteligencia sobre el crimen organizado. Su trabajo con Al Capone y la mafia de Chicago la hizo viajar a Nueva York para vigilar al jefe de la familia Luciano, Joe Adonis. Al jefe de la familia Luciano, Joe Adonis, convirtiéndose en su amante. Para Virginia, Joe Adonis era un trabajo, pero Joe se había enamorado profundamente de ella. Durante su estancia en Nueva York, conoció a uno de los colegas de Luciano. De Luciano, Benjamin Bugsy, Siegel, que más tarde se convertiría en su amante, para consternación de Joe Adonis. Joe Adonis. Aunque no hay noticias que confirmen la historia, se rumoreó que Virginia y Siegel Siegel se casaron después de que éste se divorciara de su esposa en 1946. La relación entre Virginia y Siegel era muy inestable, pero la pareja siempre parecía resolver sus problemas. Resolver sus problemas. Siegel, que era un amante celoso, desafiaba repetidamente a cualquiera que se acercara demasiado a su chica. Que se acercaba demasiado a su chica. Sin embargo, tuvo problemas cuando su lujoso hotel, Flamingo, supuestamente lamado así por el cariñoso apodo que le puso a Virginia, mostró escasa rentabilidad. A pesar de varias advertencias, Siegel se obstinó en vender su parte del hotel, lo que hizo pensar a sus socios que estaba, creyeron que se llevaba los beneficios y utilizaba a Virginia para transferirlos a cuentas bancarias suizas. El 20 de junio de 1947, Benjamin Bugsy Siegel fue asesinado a tiros por un francotirador a través de la ventana de la mansión de Virginia Hill, en Beverly Hills, California. Curiosamente, cuatro días antes de su asesinato, Virginia reservó un vuelo no programado a París, Francia, lo que llevó a la especulación de que había puesto Siegel para que muriera. En 1951, fue citada a declarar durante las audiencias de Kefauber en el Senado. Negó toda relación con la mafia, a pesar de que en marzo de 1951, el Times la llamaba la reina de los gángsters. Times en marzo de 1951. El 24 de marzo de 1966, Virginia Hill, de 49 años, se suicidó con una sobredosis de somníferos en Koppel, cerca de Salzburgo, Austria. Rosetta Cutler, nacida el 1 de enero de 1937, Rosetta Cutolo es hermana de Raffaele Cutolo, jefe de la Camorra de la Camorra y fundador de la Nueva Camorra Organizzata, NSO, organización que creó para restaurar la camorra. Restaurar la camorra, conocida popularmente como Uoche e Gyachio, que se traduce como ojos de hielo. Rosetta se ocupaba de las actividades cotidianas de NSO, mientras su hermano pasaba la mayor parte de sus días entre rejas. Días entre rejas. Ella fue la fuerza motriz de él durante más de 15 años, sin los cuales la NSO se habría derrumbado. Le transmitía sus instrucciones desde la cárcel y le ayudaba a crear su ejército de leales soldados de infantería. Ejército de leales soldados de infantería. Los investigadores afirman que Rosetta se había comprometido a no casarse con un marido, dedicándose a supervisar la organización criminal y las actividades de su hermano. Rosetta Cutolo no tardó en ganarse el respeto de sus colegas masculinos. Masculinos. Su perspicacia para los negocios y su dureza pronto se convirtieron en leyenda y la ayudaron a mantener el control durante su reinado. A mantener el control durante su reinado. Sin embargo, muchos miembros importantes del grupo no no creían que tuviera un papel relevante por ser mujer. Entre 1970 y 1980, Rosetta ordenó la ejecución de muchos de los enemigos de la familia Cutolo. También Habría también ordenó el asesinato de varias personalidades, como el subdirector de la prisión Poggioreale de Nápoles, donde su hermano y otros miembros del clan habían cumplido condena. Las autoridades también sostienen que fue responsable del fallido intento de fuga de su hermano en 1978. Según la policía, Rosetta Cutolo era responsable directa de las finanzas del clan. Ella actuaba como tesorera, creando estrategias para sus chanchullos de protección, blanqueo de dinero, prostitución y tráfico de drogas. La mano derecha de Rosetta y Cutolo, Vincenzo Casillo, trabajó con miembros ejecutivos de los clanes de la Camorra y la mafia siciliana para acabar con la guerra entre la NSO y sus competidores de la nueva familia. En octubre de 1981, Rosetta Cutolo fue obligada a esconderse por la policía después de que las autoridades asaltaran uno de sus bastiones, obligándola a escapar bajo una alfombra en un coche conducido por uno de los curas del barrio. Como fugitiva, mantuvo el control de las operaciones de la organización desde casas seguras en de la organización, desde pisos francos en distintas ciudades, eludiendo a las autoridades durante más de una década. En su ausencia, fue condenada a casi 10 años de prisión por actividades de delincuencia organizada. Además, estaba buscada por delitos como extorsión, asesinato y robo a mano armada. En febrero de 1993, se entregó después de que la policía descubriera su escondite. Según los informes, 20 agentes de Ottaviano, al este de Nápoles, se dirigieron al amanecer del 9 de febrero a un chalet villa que pertenecía a la esposa de Raffaele Cutolo. Algunos agentes rodearon la villa, mientras que otros llamaron a la puerta. Los informes afirman que Rosetta Cutolo apareció voluntariamente cuando estaba claro que no podía escapar. No opuso resistencia y dijo, estoy harta de ser una fugitiva, cansada de ser una fugitiva. Rosetta se echó a llorar y dijo a los agentes que había estado pensando en entregarse, pero que no lo había hecho. Había pensado en entregarse, pero temía ser asesinada en la cárcel por un clan rival. Por un clan rival. Su primera petición tras ser detenida fue que la encerraran en una celda aislada. Aislada. Tras su detención, su condena inicial de 9 años se redujo a 5. Aunque la acusación que Rosetta Cutolo dirigía a la organización de su hermano fue absuelta de 9 cargos de asesinato. De asesinato. Rosetta alegó que era inofensiva y su imagen desaliñada ayudó a probar su caso. Thelma Wright, criada en un cariñoso hogar católico del sur de Filadelfia. Thelma Wright se graduó en el St. Maria Goretti antes de asistir a la Universidad de Temple, donde se especializó en gestión inmobiliaria. Inmobiliaria. Tras graduarse en la universidad, se trasladó a Los Ángeles, California. Donde California, donde se dedicó a diversos negocios. Sin embargo, regresó a Filadelfia tras pasar varios años en California. En 1977, una joven Thelma Wright, de poco más de 20 años, conoció a su futuro marido, Jackie Wright. Jackie era una figura prominente en el mundo de las drogas de Filadelfia y uno de los principales mayoristas de heroína de la ciudad. También tenía vínculos con la mafia negra, una peligrosa banda callejera de Filadelfia, famosa por matar policías. Thelma admitiría más tarde que estaba al tanto del tráfico de drogas de su marido y que se sentía cómoda con su realidad. Y se sentía cómoda con sus realidades debido al estilo de vida que le permitía a ella y a su hijo, que nació en 1982. En agosto de 1986, cuatro años después del nacimiento de su hijo, el jefe mafioso, Jackie Wright, fue asesinado. Su cuerpo apareció enrollado en una alfombra, con una herida mortal de bala en la cabeza. Tras la muerte de Sue, tras la muerte de su marido, Thelma se hizo cargo de sus operaciones. Pudiera mantenerse a sí misma y a su hijo. Ella comenzó las operaciones mediante la recopilación de todo el dinero que la gente le debía a su difunto marido y financiando su deuda con una señora asiática, conocida como Aunty. A principios de los 90, Filadelfia era el centro de distribución de drogas, principalmente cocaína y heroína. Este ambiente proporcionó un fértil para que Thelma creciera y dirigiera una gran organización criminal que operaba desde Filadelfia, pero tenía bases operativas en todo el país. Ella supervisó el transporte de grandes cantidades de heroína y cocaína entre Filadelfia y Los Ángeles. Con el tiempo, Thelma se enamoró del estilo de vida de la droga. Adoptó las lecciones que aprendió de su difunto marido y las utilizó para organizar y planificar grandes operaciones. En la cima de su éxito, Thelma estaba en la cima del mundo. Los informes estimaban que sus operaciones generaban hasta 400.000 dólares de beneficios al mes. Sus hazañas le valieron varios apodos, entre ellos Queen Pin y Boss Lady. En julio de 1991, la Boss Lady decidió alejarse de la vida criminal después de que tres tragedias afectaron a la trayectoria de su vida. En primer lugar, su amiga quedó atrapada en el fuego cruzado de un tiroteo entre bandas. Tiroteo. Segundo, su socio, Fats, fue detenido y enviado a prisión. Tercero, su conexión droga fue asesinado por una banda rival. Al final del año, Thelma Wright se alejó de la juego de la droga para siempre. Sin los gordos cheques del tráfico de drogas para mantenerla, Thelma se vio obligada a enfrentarse a la realidad de la maternidad soltera, de ser madre soltera. Tomó un trabajo a tiempo completo y en poco tiempo ella estaba navegando por la coma una simple Jane en la oficina. Thelma navegó por el espacio corporativo excelente y construyó una carrera para sí misma en la industria de bienes raíces. Se mantuvo alejada del ojo público-pública durante años hasta 2009, cuando trabajó para una organización sin ánimo de lucro encargada de gestión de propiedades para mujeres con problemas de salud mental y adicción. En 2011, Thelma Wright decidió revisar la vida que dejó atrás cuando finalmente se sinceró en sus memorias tituladas With Eyes From Both Sides, Living My Life In and Out of the Game. En 2015 creó la Fundación Thelma Wright, una organización centrada en motivar a jóvenes mujeres, jóvenes en situación de riesgo, para que se centren en la educación en lugar del encarcelamiento y eviten involucrarse con las drogas y las bandas. Las drogas y las bandas. Sobre todo a las mujeres a las que los hombres han llevado a la droga. Stephanie Sinclair Stephanie Sinclair llegó a lo más alto de los bajos fondos de Nueva York en los años 20. Se convirtió en una figura prominente, involucrada en el juego ilegal y el chantaje. Construyó un imperio exitoso mientras amasaba una fortuna para sí misma en el proceso. De ascendencia africana y madre soltera, Felician en las Indias Occidentales, su familia inmediata era relativamente rica y había llegado a formar parte de la élite social negra. A formar parte de la élite social negra. Todo esto cambió tras la muerte de su padre. Su muerte. La muerte de su padre redujo el estatus social de la familia y, según algunos informes, hizo que Stephanie viajara sola a Norteamérica en 1911. Viajar sola a Norteamérica en 1911, a los 13 años. Sin embargo, algunos informes afirman que Stephanie Sinclair nació en 1887 y viajó a Norteamérica con 23 años. Lo cierto es que Clear vivía en Nueva York como una dama de veintitantos años. Se instaló en Harlem y se unió a los 40 ladrones, una antigua banda criminal de la ciudad. Su participación en la banda creó una base que ayudó a lanzar a Stephanie a la escena del juego ilegal. En 1923, ella era infame por su participación en el negocio de los números y el establecimiento de su banco de pólizas. En 1930, su patrimonio neto se estimaba en medio millón de dólares. Ella se convirtió en uno de los gángsteres negros prominentes de la época y, al igual que otros mafiosos establecidos, desarrolló un personaje público para relacionarse con la comunidad. Se interesó y se convirtió en una voz que denunciaba las injusticias que sufría la comunidad negra en Harlem. Negra de Harlem, incluida la brutalidad policial. Acusó públicamente de corrupción. Acusó públicamente a altos mandos policiales de corrupción. Y la policía tomó represalias, arrestándola por cargos inflados. Después de Stephanie St. Clear, testificó ante la comisión Seabury sobre los sobornos que pagó a la policía, sobre los sobornos que pagó a policías y agentes que participaron en el juego de los números. Al parecer, la comisión despidió a más de una docena de agentes corruptos tras el testimonio de Stephanie. En 1930, el mafioso estadounidense Dutch Schultz se introduyó en la escena del juego de Harlem. Schultz lanzó una campaña de intimidación y violencia sobre otros bancos de pólizas. En 1931, todos los demás excepto Stephanie se habían retirado o habían cedido el control de su negocio a Schultz. Esto llevó a una guerra entre Dutch Schultz y Stephanie St. Clear. Durante casi dos años, Stephanie operó principalmente a través de su lugarteniente de confianza, Ellsworth Bumpy Johnson. Durante ese tiempo, luchó contra Dutch Schultz mientras mantenía su imagen pública y abogaba por las víctimas de la brutalidad policial. Cuando Schultz fue asesinado por desobedecer la orden de la comisión, que le prohibía matar al fiscal especial que investigaba su negocio de contrabando, St. Clear le envió un telegrama en el que se leía Como tú, así cosecharás. En la década de 1940, Bumpy Johnson se había convertido en el hombre principal en Harlem, mientras que Stephanie se involucró menos en los números, los números. Tras retirarse de la escena del juego, se convirtió en defensora de la reforma política. A finales de los finales de los años 30, Stephanie conoció a Sufi Abdul Hamid, popularmente llamado Hitler Negro, por su activismo antisemita y de tipo nazi. Antisemita y nazi. Stephanie acabaría casándose con Abdul Hamid, pero el matrimonio fue rápidamente cuando, según se dice, tuvo una aventura con una adivina. En enero de 1938, Stephanie disparó a Hamid en una pelea por su aventura con la adivina. Fue condenada a entre dos a diez años de prisión y fue puesta en libertad a principios de la década de 1940. Tras su liberación, Stephanie Sinclair vivió una vida tranquila y siguió escribiendo columnas en el periódico sobre los problemas de la comunidad negra. Negra. Falleció en 1969, poco antes de cumplir 73 años. Jamaica Thompson. Jamaica Thompson Hairston, de Queen Pean, como se la llamaría más tarde, es una antigua traficante de drogas estadounidense que llegó a la cima del tráfico de cocaína en el punto álgido de la epidemia de crack de los años 80 en Estados Unidos. Del crack en Estados Unidos. Thompson controlaba sus operaciones desde su base en South Los Ángeles, aunque tenía otros centros de distribución en varias ciudades del país. País. La obsesión de Thompson con el dinero y el control comenzó después de que ella y su madre fueron desalojados de su casa del sur de Los Ángeles, cuando ella tenía unos ocho años. En el instituto, Thompson era una estrella del atletismo y la novia de Anthony Duff, Mosley, que era un activo traficante de drogas, en drogas en ese momento. Duff la introdujo en el juego de la droga y Thompson empezó a cobrar para él. Después de un tiempo, sus responsabilidades crecieron con el tiempo y pronto empezó a vender unos tres o cuatro kilos de cocaína a la semana como estudiante de secundaria. La parella de poder continuó su negocio de venta de cocaína. Cocaína. Su éxito y estilo de vida extravagante los estableció como los mayores traficantes de cocaína en Los Ángeles. Se casaron en 1980 y en 1982 tenían un hijo y una casa en Encino, California. Encino, California. Tras el nacimiento de su hijo Anthony, Thompson empezó a plantearse dejar el negocio de la cocaína y alejar a su hijo de la vida callejera. Sin embargo, no hubo felices para siempre para la pareja, ya que Duffy fue asesinado. Pareja, ya que Duffy fue asesinado poco después del nacimiento de Anthony. Tras la muerte de su marido, los agentes de la DEA que vigilaban a Thompson supusieron que dejaría su, su negocio de drogas. Y lo hizo por un tiempo. Se apartó del negocio de la droga para lucho, por su marido en privado, pero finalmente regresó después de que uno de sus socios la convenció para volver a vender. En 1984, amplió su negocio contratando distribuidores en diferentes estados de todo el país. Poco después, empezó a recibir envíos directos de cocaína de productores de Colombia. Productores de Colombia. A los 26 años, estableció su negocio de distribución de pelo de lujo en Hollywood, que utilizó como tapadera para blanquear el dinero de la droga. Su reinado como Raina Payne terminó abruptamente después de que su entonces novio hizo chío de negocios. Percy Chase Bratton fue detenido con kilos de cocaína en su coche. Percy rápidamente hizo un trato con las autoridades, dándoles pruebas para acusar a Jamaica Thompson. Poco después, Thompson se convirtió en fugitiva y utilizó sus contactos para eludir el arresto durante ocho meses. Thompson finalmente salió de su esconditi para asistir a la ceremonia de graduación de su hijo, pero fue detenida en el acto delante de su hijo. Acto delante de su hijo. Tras su detención, fue acusada y condenada. Mientras esperaba la sentencia, conoció Jesucristo y se convirtió al cristianismo. Jamaica Thompson fue condenada a 15 años de prisión. Prisión, pero fue puesta en libertad tras cumplir 12 años de su cena. Tras su liberación, Ministerio Cristiano, Second Chance Evangelical Ministries, se reunió con su hijo y se casó con Champ Hairston. Con su hijo y se casó con Champ Hairston. Publicó unas memorias sobre su vida en 2010 y fue de su historia, incluido un episodio de la serie de Netflix Drug Lords, Señores de la Droga. Si te ha gustado ver este vídeo, no dejes de consultar nuestros otros vídeos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias por verlo y hasta la próxima.